Sobre Vélez Sarpiel Puesto número 1 En 1937 fue uno de los 18 miembros fundadores del primer campeonato profesional Puesto número 2 Es uno de los equipos con mayor trayectoria en primera, teniendo 86 temporadas Puesto número 3 Es el segundo equipo con mayor permanencia en primera Se encuentra en ella desde 1944, conformando un registro de permanencia de 76 temporadas consecutivas Solamente superado por Boca Juniors Puesto número 4 Jamás finalizó en la última posición de sus campeonatos Puesto número 5 Es el quinto club con más títulos de Argentina Puesto número 6 Primera división adoptó un sistema de torneos apertura y clausura Siendo Vélez el primero en ganar dos campeonatos sucesivos Puesto número 7 Fue el primer club en consagrarse campeón luego de un triangular Puesto número 8 Su coronación en el torneo apertura de 1995 fue la primera del fútbol argentino Conseguida desde que se otorgaron 3 puntos por partido ganado Puesto número 9 Vélez Sárfiel es uno de los ocho equipos de América del Sur y uno de los tres clubes de Argentina en conseguir un triplete Sucedió en el año 1996 con la obtención del torneo clausura, la Supercopa Sudamericana y la Copa Interamericana Puesto número 10 El Fortín formó parte del primer certamen profesional de ascenso argentino en 1943 Arrasando tanto en el campo de juego como en las boleterías Vélez llevaba a tanta gente que los rivales aguardaban enfrentarlos de locales para mejorar sus finanzas Incluso mudarse a estadios con mayor capacidad En el caso de Dock Sud fue el equipo que más recaudó durante la temporada con 61.889 pesos Puesto número 11 Fue el primero en consagrarse campeón de la Copa Libertadores en Brasil Puesto número 12 Fue el primer equipo en jugar de noche con iluminación nocturna Puesto número 13 Fabián Cubero actualmente en actividad tiene más de 600 partidos Es quien vistió más veces esta camiseta Puesto número 14 Fabián Cubero es el jugador más expulsado de la historia del profesionalismo Habiendo visto la Roja 24 veces Es seguido de Roberto Trota, otro jugador que jugó en Vélez Expulsado 21 veces por 17 árbitros diferentes Puesto número 15 Carlos Bianchi con 206 goles es el máximo goleador de su historia Puesto número 16 José Luis Chilaver estableció múltiples récords Entre ellos ser el primer arquero en convertir gol de tiro libre en el mundo Ser el arquero más goleador de la historia del fútbol argentino Y el primero del mundo en anotar un hat-trick Puesto número 17 Luis Martín Castellano fue el primer entrenador de la historia del fútbol argentino En 1928 asumió la conducción de Vélez y se mantuvo en el cargo hasta 1932 Puesto número 18 La máxima goleada fue un 11 a 0 ante Huracán de Ingeniero White Y un 8 a 0 ante Independiente en 1945 Puesto número 19 En 2012 Ives decidió que el mejor equipo del mundo fue el Barcelona Seguido de Vélez que se disputó el lugar con el Real Madrid Puesto número 20 En 2017 la camiseta salió como una de las más lindas del mundo